¿Qué show, mis homies? ¿Cómo están? Espero que te den un excelente, excelente día. El día de hoy tengo este coche prestado y quiero hacer una broma, una broma de las que hace mucho tiempo no hago. Aquí está Axelito conmigo, Axelín. Y me va a ayudar. Estuvimos pensando y hace mucho tiempo yo salí con una chava de un gimnasio. Ahora somos muy buenos amigos, o eso creo, y la idea es decirle que yo tuve un accidente con el coche y que me urge esconderlo, que lo está buscando la policía el coche, y ver cómo reacciona mi amiga. Y pues nada, espero que la broma salga bastante bien. Si no vean este video, evidentemente la broma no dio fruto, pero pues vean, es que está padrísimo. O sea, tenía que hacer algo con esta belleza de coche. Les voy a dejar unas tomitas para que lo disfruten. ¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Te olvidaste con el cabrón? ¡Uy, cielo! ¡Para mí no! ¡Ya sé! ¡Y yo nunca tuve! ¡Lucila! ¡Sí! ¡Qué mal, güey! ¡Déjame nomás! ¡Bebe ese pedo ya! ¡No! ¡No! ¡Está conciéndote, beba! ¿Qué tiraste ahora? ¡No, güey! ¡Culero! Atropellé un güey hace poquito. Pero culero, güey. ¡No, mamás! ¡Culero! ¡No digas eso! ¡Culero! Bueno. Atropellé un güey. Y, pues, valió verga. O sea, no sé si está vivo, tal vez así, un ultravergazo, la neta. ¡No, mami! Entonces, ya, se paró. ¿Qué? Que me guardes un coche, güey. El que choque. Verga, ¿cuál es? ¿Que te lo guardes? Sí, que me lo guardes. Y, pues, obviamente lo está buscando la policía, pero, pues, dejarlo aquí o, no sé, donde tú quieras. ¿Tienes la punta? No, no sé. Porque si sí lo puedo. No, me estoy aquí, pero yo sé qué pedo. ¿Cuándo puedo? Hace como dos días. Por eso ahorita, guapo, le dije, como, pues, que está lloviendo. Que no, porque me vayan a parar. ¡Culpa madre! O si te lo quieres quedar, pues, te lo ven, ¿no? O sea, por máquinas, o yo qué sé. Acá te abre, a ver. ¿Te lo tengo que suener? No sé, güey. No, mami, no sé. O sea, yo sé que aquí hay mucho pedido en colegio. Obviamente. No conozco a nadie. Ya sé que no, pero... O sea, ¿me estás pidiendo que se ponga un coche de la policía? ¿Un coche que robaste? Digo, probaste. Un coche con el que rompe yo a estar. Sí. Y yo me pometí en un pedo. Por eso es guardado. Exactamente. O si quieres, te lo doy. O sea, ya nomás me das ahí barro de vez, ahí, lo que tengas y ya. Está bonito. Sí, no, o sea, muy bonito, pero... Si no estás buscando una policía, no me das ahí barro de vez. O sea, sí entiendo. O sea, sí es... Es mucho, exactamente. O sea, yo pensé que era otra cosa, pero... A principio te dije que yo creo que te va a usar porque te lo quieras. Ah, no, es hermoso, pero no lo quiero. O sea, no. Yo no, no se lo haría. Ni a guardármelo. A guardármelo podría hacer aquí, y me ir tomando una policía, pero con los de la plaza, y tapar. O sea, porque te hice un pedo con los de la policía, yo no quiero tomar la policía. ¿Me explico? ¿Y no me lo quieres comprar? No. Te lo cambias por unas máquinas, yo qué sé. ¿Por unas máquinas? Ajá. ¿Yo por qué no? Porque para qué vamos a querer las máquinas. Para venderlas. O sea, si no tienes feria, ya unas máquinas y ya... O sea, al final de cuentas, ya no tiene placas. O sea, ya está como que no pasó nada. O sea, el problema es que, pues, ubicas dónde está la calle, como por dónde vive Axel. Pues, lo recogí hace poquito. O sea, tiene como una semana que me lo compré. ¿Por qué sí ya lo compré? Porque está bellísima. No, 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 sí, pero no me lo pedí. Ah, pues, fui a... ¿Qué es esta cosa? Y pues... Pasó un vato y ¡pum! Ya se lo llevó su puta madre. No sé si hay cámaras o no sé, güey. No sé si, además es amarillo. O sea, no hay manera de que... No, 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 es que es súper vistoso. Sí, por favor. Sí, que por si alguien se lo puede quedar. Porque, pues, además... No ha salido nada de las noticias. Pero, pues, apareció que un güey con un Porsche chocó. O sea, le pegó así, güey. No, ni merga. No mames. Pues lo pintamos de color y ya. O sea, yo no lo quiero. Pregúntale a tu hermano. Que es el que es un regalo. Le puedo preguntar, pero... ¿En cuánto me lo está dando? Te lo dejo en 250. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Está súper, güey. Demasiado. Toma, súbete si quieres. No. Vamos arriba. ¿Sí? Oye. Pero lo puedo ya dejar aquí. No, ahorita no lo puedes dejar aquí. O sea, ok. Le necesito que me traiga. Eso es porque salimos tú y yo. O sea, es por eso que no... O sea, como que no quieres que esté algo mío aquí. ¿De qué hablas? O sea, porque salimos como que... Algún vínculo entre tú y yo. ¿No? ¿Cómo? 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 No sé, güey. O sea, tal vez... O sea, quizás sí es porque tuvimos algo... Ajá. ¿No? ¿Entonces? No, dime qué ver. Pues no mames, o sea... Date cuenta de lo que me estás pidiendo. Que te guarden o que te compren por una suminima cantidad. O sea, se ve raro. Si me dices, güey, ¿no es como el Porsche? En 250 mil pesos... ¿Ya lo regaló? No mames, o sea, ve lo que me estás diciendo. No lo quiero. No lo quiero. ¿No te puedo ser regalado? No. No. Eres un pendejo, 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 es cierto. ¿Qué te pasa, Alonso? No me pendejo. ¿Qué putas bromas, neta? Eres un trono que no te pones bien. No, no. Aleja, te pones bien. Oye, no hay que tomar chistos a ver. ¿Qué le dije a tu mamá? Eres una basura. ¿Por qué te pasa? ¿Te tengo que tomar en serio? Sí, te tengo que pasar. Me encanta. ¿Cuántas felicidades? Eres por nuestro vínculo. No, no estaba yo que... ¿Qué es de tus vínculos? No, no estaba yo que vas a decirte. No, no. ¿Qué tú me lo eres? Este es hermoso. Todo tuyo. ¿Qué? ¿Cómo me gusta? Eres por nuestro vínculo. Está tan orgulloso, me encanta. ¿Lo voy a prender? Es del otro lado. ¿De cuál es el otro lado? Ahí. Oh, wow. Tienes que pisar clutch y acelerar. Ah, pues el tuyo es el manual, ¿no? No. Ah, pisa los dos. Te da menos al fondo. Ok. ¿Hasta el fondo? No puedo. Ah, tengo miedo. Oye, pero... A ver, déjenme este. Oye, pero la verdad, ¿cómo no anda que...? Qué feo, amigo. Que aceptaste cuidarlo. O sea, más o menos, pero la verdad, te lo agradezco. Fue de homies, ¿eh? Fue súper de homies. Me pusiste en una situación súper incómoda. Ay, no. Te lo juro, hasta me dio nervio. Amigo, como, güey, ¿cómo te lo llevaste? A ver, me llamarte el robado. Yo dije, ¿no? Güey, ¿cómo te iba a guardar un coche? La verdad es que no se me ocurría nada. Yo pensé como, ok, te lo regalo. Pero dijo tu mamá, digo, no te lo regalaba. Luego le dije a tu hermano que te dijera que te lo regalaba. Y me dijo, te me voy a creer, que acaba de llegar, que no sé qué. ¿Qué? ¿Y tu hermano? ¿Y tu mamá? ¿Qué me dijo del...? ¿Del atropellado? Ay, qué horror. Qué peor. Que se pongan en contubernio para estar muy chingados. Toma, déjame, te voy a prenderlo. Toma. A ver. ¿Es eso? No. Soy buen actor, ¿no? No te lo imaginaste, ya creo. Es muy buen actor. Toma. Toma. Y me acordé y dije, ¿a quién le va a gustar? Cuando fuimos con Don Guayra, dije, se leía muy emocionada. Yo la vi en la sección, ¿no? Soy doctor, muy... Además se convierte. ¿No? Oye, ¿cómo va vuestro? Está bien, sí. A ver. Ay, déjame, te ayudo. ¿El interior del bonito carro? ¿De mi bonito carro? Perdón. A ver. ¿Qué tal? Qué bonito está. A ver. No, no, está hermoso. Lo que siento es tan besoso es que me has hecho. Tu bonita. Toma, ¿en qué momento se te ocurrió? ¿Sabes? Yo pensé que te ibas a dar cuenta porque viste mi teléfono así. Sí lo vi, sí lo vi. Dije, puta, me... Y te lo acuerdas, estaba así como queriéndome hacer para atrás y te lo veía. Sí, dije como que estabas así viendo y yo como... Y yo con la manita así. Qué joder, qué bonito está. Está padre, ¿no? Mi gato. Está así conmigo. ¿Cuándo fue el de los puentes? Este... ¿Tampoco lo compré? ¿Tampoco? ¿Es increíble? Me lo apestaron. Es que horrible. De verdad, pésimo. Ahí está en mi ropa. ¿De quién lo sé? Es un amigo. O sea, mi él está chocado, mi él está robando, mi estudio. Es que yo no llevo ahí qué más hacer, pero lo tengo poco tiempo y tengo que hacer una broma. Estuvo bueno, te doy crédito. ¿Quieres darle una vuelta? Vamos a una broma. ¿Va? Amigos, ya sé, se me olvidó este subir el final de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que les guste el tema de las bromas. No solo hacer bromas en mi canal, yo creo que es en la primera. Espero que les haya de menos parecido graciosa. Le mando un fuerte abrazo a Lucila que se rifó en el video. Si les gusta este video y quieren ver más así, déjenme en los comentarios. Suscríbanse. Este es mi Instagram. Esténse al pendiente porque ya sé que todo es lo mismo que se vienen cosas padres, pero pues se vienen cosas buenas no solo en el canal, sino en la vida. Les mando un muy, muy fuerte abrazo. Les deseo lo mejor. Y nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau.